Grupo Fórmula presenta Por el bien de todos ¡Oy! Chumel, buenas tardes ¿Qué carajo tengo que hacer? ¡Esto es! ¡El flash! La Radio de la República con Chumel Torres ¡Lindo, señora bonita! Mi amigo amo de casa Ya es miércoles 24 de abril Es la una de la tarde Y usted lo sabe, yo lo sé Es la hora del peor noticiero de México Ahora, también por la radio Les arruda Les arruda Es que es con un arroba No, es un saludo pero con rudeza Con firmeza Porque estamos a la mitad De la sala de charla Exactamente, rudamente Chumel Torres, Osvaldo Cazares Víctor Hernández, Gabrielo Bimi Choche, Ricky Y todo el equipo que hace posible Este maravilloso Es que hay que hacer así Este maravilloso programa Porque está muy bonito Y está padre Sí, estamos continuando Tu arco iris Es del del verde Del partido verde Sí, ahora somos del verde Sí cumple Sí cumple El verde sí cumple A Velasco nomás Pero sí cumple Oye, aparte amo el cinismo De sí cumple Bueno, pues ya estamos Acá en este miércoles Ombliguitos Ombliguitos semana Ya somos Ese programa Se cuenta en los pasillos De Televisa Oye Sí, por cierto Le vamos a los agios Porque fuimos Este fin de semana Y en el hotel de Cancún Me dice Güey Tenía mucho miedo ¿Por qué? Porque de repente Se quedó atorado el elevador Y se quedó atorado el elevador Y en eso Y se atrase Ay, ya nos quedamos atorados Y voltea Y es pepillo origen Y dice Ay, que cacho que se extinguiera la especie Y nomás necesitamos tú y yo Para Para conservarla Sí, pero quiero ser mamá Ay, Dios mío Este debe ser el infierno Así Así como que Ay, como que Ay, como que Exacto El desvuelo de voz Sabordito así Ya nos quedamos atorados Claro que no Y le llega el diablito Ya le ayuda Y Jesús Rodríguez ¿Qué está pasando aquí? No, como encargue Lo más bien así Está como volando de auxilio Pero no entiendo nada Va a ser como Vacas y miedos Oye Hablando de situaciones de pánico No quedarte con pibillo de rigel Atorado en el elevador Algo mucho menos terrorífico Los sismos Hablando de sonidos horribles La alerta sísmica Estaría padre que me iban a hablar Están temblando 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 Ay, corran todas Córrale, córrale Porque están temblando Horrible Pero no empujen No empujen No empujen Espérate, estúpido A mi pelo Este Tembló, pero Tembló, pero yo no me di cuenta ¿Ustedes sí se dan cuenta? Sí Víctor, sí Sí En mi edificio sí Es que siento que sí Vives ahí en un brinca-brinca Tú ya Un poco Pero así ya no llevo A los niños al parque No, la verdad es que sí Y luego, este, aparte No sé Dicen que hay un como efecto De que en la parte En medio de los edificios Es donde se mueve Se mueve más Entonces O sea, en el medio de altura Sí, porque hace como En la lonja En la lonjita La lonjita No, no, no Aquí te mandamos manejando Todo La arquitectura Dije que lo único que veo Es plonjas Sí, la verdad es que Oye, tú sí sentís No, yo estaba grabando Deporio No, no, lo sentí Sí, yo estaba también En un restaurantillo En el sur no se siente Nada No, en el sur casi Pero sí me llegó La notificación del Sky Alert Sí, bájenlo, güey Sí me llegó Y le dije Va a tirar feo Y le dije Ay, Dios mío Y me quedé viendo así Con mi copa de champañas Y eso Yo lo tenía Pero se me bajaba el azúcar Cada que de repente Sí Oye Osvaldo Quiero hablar contigo Estoy embarazada Ya conseguí un Kinder No lo dejas No lo dejas No lo dejas Eso me encanta Es mi muchísimo preferido Ok, está bien Pues a ti el lunes Un sismo de 5.5 No, sí A ti el lunes Estamos diciendo Sí Este, un sismo de 5.5 grados Sorprendió A la Ciudad de México Y le quitó el aliento A Osvaldo Como mujer Que se le acaba De cortar el periodo Sin embargo Muchos se preguntan ¿Es lo que le da miedo A cualquier ser A cualquier persona A ustedes no Porque todos tienen hijos O sea Dicen Ah, órale otro más Y a Choche no le puede pasar Otro más Por más que quiera Por más que quiera Por ahí no cuaja Mi rey No, no, no Ya, ya Ya Eso ya Oye Choche No me ha bajado ¿En cuánto tiempo? Como en 35 años Pues coma fibra Vamos a seguir con la información Por favor Antes de hablar de temas No, no, no Periodismo serio Periodismo serio Pues no sonó La alarma sísmica El sismo de 5.5 grados Ante eso El SASMEX El Sistema de Alerta Sísmica De México Reveló Las causas A través de un tweet Del por qué No se activó La alarma Víctor Así es En primer lugar Si un sismo no supera El rango de alertamiento Esto se mide En los primeros segundos De movimiento telúrico Por otro lado Si es alejado De las ciudades La SASMEX alerta A las ciudades cercanas Al epicentro Y descarta A las lejanas O sea Hay un rango Que indica En estas alarmas Si debe Si amerita o no Que suenen Las alertas Y en este caso No lo amerito En este caso No lo ameritaba Dicen Es que es lo que yo No entiendo muy bien Porque dicen Que si pasa de 6 Pero por ejemplo Hace unos meses Hubo uno de 6.2 Y tampoco sonaron Ah si Entonces No se digo Pero obviamente Son todas estas Recomendaciones Que indican Que tiene que ver La lejanía Del epicentro De la ciudad Vaya De la ciudad de México Y también la intensidad Entonces Supongo que ha de hacer Un calculillo ahí De repente Para ver que tan grave Va a estar Y con el movimiento Tilúrico Obviamente Si si La neta Si Yo si confío en eso Si pero lo que pasa Bueno si se sintió Este Los que viven ahí En Roma Condesa Obviamente Todo el mundo Estábamos Ya porque estas Ahí pues como si nada Pepillo Aquí en el edificio Y de repente Empieza Se empieza A mover todo Pues dices Que onda No te queda otra Más que Meterte ahí A un cuarto O algo Porque Rezas Víctor A pesar de ser un satánico No fíjate Dices Ay su luz Vel Protégeme Yo voy a ver infierno No lo primero que te dices Es que va a pasar Con todos mis discos Si se cae el edificio En vez de sus hijos En vez de sus hijos Su familia Porque mis hijos están ahí Y además Ellos no son de colección No son ediciones especiales Exacto Niños hay un Hay un Hay un buen de niños Mira piezas únicas no son Así que si Si vale la pena Los voy a conservar Tampoco Solito Por último Un sismo lejano A los sensores Como al parecer Fue el caso de ayer En la noche Bueno, antía En la noche El lunes Sus ondas Como estar en la cama Conmigo Fueron percibidas Como muy pequeñas Como muy pequeñas Exacto O sea No vale la pena No vale la pena Absolutamente No alarman a nadie De acuerdo con Zasmex Qué mal nombre Zasmex El sensor que detectó El sismo originado En Omotepec Guerrero Obviamente es en Guerrero Está en la costa de Oaxaca Obviamente Oaxaca A 40 kilómetros De la Pinotepa Nacional Obviamente Esa Pinotepa ¿Qué es la Pinotepa? Perdón Es una zona De Oaxaca, ¿no? Ah, sí Sí, ¿crees que es Oaxaca? Chiapas ¿Guerrero? ¿Guerrero? Ah, sí, Guerrero Literal Pinotepa Así sea Oye, yo creo que las cosas También es que Me gustan mucho estas notitas Me dan mucha risa Hoy sí vamos a intentar No hacer nada de AMLO ¿Te parece? ¿Sí? Como que Hoy sí Hoy no hacemos nada Ándale Tenemos una de Jesúsa Que está muy buena Pero no tiene nada que ver con O sí Bueno, igual le habla de animales Igual tiene que ver Como un poco con la Cuarta transformación Pero hablando de niños repetidos Hablando de niños repetidos De niños que se pueden No indispensables Prescindibles De niños de los que uno Puede prescindir Oye, ¿vieron el video Del niño que se les olvidó A sus papás en el Oaxaca? En su defensa Ahorita vamos con la teoría Ahorita vamos a Ponte el micro Este, porque Sí es muy probable O sea, ya cuando me explicó Ricky como Sí pasa Como padre de familia irresponsable Las razones por las que Este Cuando eres papá Y el fiscal Cuando eres papá Siempre buscas una excusa Sí, exacto Ok, bueno ¿Por qué no ha pagado la escuela? Es que señora No se puede de escuela Dos niños No se puede Uno en uno Parcialidades Oye, a ver, bueno Vamos a probar ese contexto Policías federales rescataron Bueno, rescataron A un niño Bueno, sí lo rescataron Sí lo rescataron A un niño abandonado En una tienda de Loxo De la carretera Villahermosa Francisco Escárcega En el estado de Chiapas A través de una tarjeta informativa La policía federal informó Sobre el caso ocurrido En el marco del operativo De Semana Santa 2019 Este, vamos con el video Una vez Sí Vamos con el video Sí Por favor, no le grites No, no te preocupes No, 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 como que No, no, como que No, no, no te preocupes No, vamos Espérame, yo te bajo Ahí no te bajen tú Espérame, yo te bajo Yo no te bajo Por favor No, ahí la otra Ahorita, ahorita te va a bajar Yo te voy a llevar Ahorita te las doy yo Ahorita te las paso Vete, primero tú Ven, tranquilo Es que, a ver Aquí es donde está el punto No, no es un niño olvidado A ver, primero O sea, no es abandonado Se me olvidó el niño Abandonado es que no lo quieres Si te olvida Es otra cosa Para la gente que estaba En radio escuchándonos No, así que pasó Este, el video muestra A un morrillo Adentro de una patrulla Este, parece que es una troca Una troca Una pick-up Este, con Federales Con dos federales En la parte de adelante El chavito está atrás Y lo primero que les dice Me parte el corazón Porque yo pensé que Que era un comando armado Algo así Pero dice No le vayan a gritar O sea, decía Que no le puedan a gritar Los policías A la mamá Si trabajan mis papás O sea, si es un tira Bajamos A los papás Entonces, se bajan Los policías Le dice No, mi hijo Vamos a bajarte Que tus papás Paran un carro Y le dice ¿Qué pasó? Señora, se le olvidó El chamaco En el Oxxo Si no es redondeo No es cambito Sí, lo que estamos diciendo Es que sí puede pasar Iban en caravana Obviamente el niño Iba en otro automóvil Ajá Entonces se arranca El primer automóvil Y la persona El niño se bajó A comprar agua La persona Donde venía el niño Dijo Se fue con aquellos Se fue con nosotros En la defensa Y como Vamos a la Padre irresponsable Cámara de misión Es como padre irresponsable No, a ver Es que sí puede pasar Imagínense que le dices Oye, ve con tu mamá Pedirle dinero Pero tu mamá Es en el otro carro Sí, también También niño Si tú eres un niño Muy querido Hay que ponerse Lo que no estén olvidando Por ahí Y aparte se ve que Traían muchos niños Sí, si ya ves Si ya ves Si ya ves que no es el favorito Bueno, no perderte O sea, que si te sobran Los niños No, no Si hay muchos niños Así que cuidado Chocoflan Exacto Vamos a ver un pequeño Corte comercial Y regresamos En el segundo bloque Del Peor Noticiero de México Ahora también por la radio No se olvide No nos hagan los niños En el Oxxo Señora bonita De las redes A la radio La radio de la república Con Chumel Torres Estamos de regreso En Facebook Live Platicando las teorías Conspiratorias De por qué Se te olvidaba Uno de tus niños Pelado así, güey O sea, se te olvidaba Se me ha olvidado la mochila O sea, ya Vamos a la escuela, niños Y llegas y la mochila No le digas así a la niña Ah, sí Eso, eso Es un gacho Este, a los cuantos años Ya te cariñas con Yo creo que a los dos Espero que como a los quince Diecisiete Tengo esperanza Todavía Ya llenaron la casa Ya, ya, ya Ya que empiecen a trabajar Oye, no Y a mí no me pasó Que nunca se perdieron de niños O sea En el Supercut Sí Oh, en el paso, güey A mí me pasó en Disney, cabrón Pero ya te platico Porque fue bien raro Veníamos de los carretos chocones Entonces yo venía agarrando De mi mamá Alguna pendejada vi Que me como lo solté Y me volví a agarrar Y de repente me dice La señora Oh my God Un chiquito Y volteo, güey Y luego no era mi mamá Pero espérate En ese enano Segundo, mira Te lo juro Era Vi que no era mi hija Vi que a la verga Dije Ah, sí Te perdiste en el mejor lugar del mundo Sí, sí Pero lo que pensé realmente Tenía como seis Pero esto lo pensé Te lo juro realmente Dije Ya me perdí Dije Pero estoy en Disney Me hace el teléfono De mi tía del paso Y no lo voy a decir Por si no sé Y dije Cuando se vayan todos los del parque Me van a ver los señores Y van a decir ¿Qué haces aquí? Le digo Oye, estoy perdido Deme trabajo Y junto Para conseguir 25 centavos Y llamarle a mi tía al paso Ya estaría bien ¿En dónde voy a vivir? ¿En qué? En la caverna de los enanos ¿En qué vas a conseguir trabajo? Emprendedor desde joven ¿Eh? No, yo sé bien No, pero luego Empecé así Siempre ¿Y cómo es tu mamá? Pues de la cintura para abajo Estoy igual Sí Y rodillas Sí, güey No, no sé Si me perdí bien gancho No, se siente bien feo ¿Tú no te pierdas el paso? Y como papá Se siente O sea, se siente feo Eso debe ser Lo más de la chingada ¿Dónde chingado está Renata? A mí, por ejemplo Me choca ver Siempre Renata Siempre es el menor Tú más chavita Sí, mi hija menor Siempre son los menores Algo tenemos Tan lerengo Sí Seguro el Emilio También se perdía siempre No, a mí me choca Haber incluso películas Donde se pierden los niños Y los secuestran Así de que No, no, sí me da Sí, no, como papá Es espantoso No, que estás en un centro comercial Y que lo dejas de ver así O sea, pero pasan dos segundos Y ya está en otro lado Y te mega cagas Yo quiero escuchar Yo quiero escuchar Porque a todos nos pasó Que nos perdimos Pero si a alguien le puede suceder Esta cuestión más horrenda Es a Osvaldo O sea Yo me perdí en un Yo me perdí en un súper En el San Francisco Así de ahí de Mérida Así de una vez Y mi mamá dijo ¡Huevo! Pero no La encontré ¡Corre, corre, corre! La encontré Sorry, jefa No se la pusearon No es spoiler Pero ya vieron Shazam Ya Ah, sí Sí, sí, sí Ah, sí, güey No, güey Esa historia sí me Eso está bien caca, güey Hablando de niños No felicitamos al Chocoflan Ayer cumpleaños Pero bueno Por ser un buen Chocoflan Por ser un buen postrecito De las redes A la radio La radio de la república Con Chumel Torres Señora bonita Amigo amo de casa Ya regresamos En el segundo bloque Del peor noticiero de México Ahora también por la radio La radio de la república Les saluda como siempre Chumel Torres, Víctor Hernández, Osvaldo Cazares Y todo el equipo Que hace posible Esta maravillera de programa Estamos hablando De primero que Vamos a intentar hacer Nuestro primer programa Amlo Free Amlo Free Amlo Free Amlo Free Ok Estamos hablando De el niño este Que se les olvidó En el Oxxo Pobrecito Y aprovechamos Para recibir el consejo De un padre irresponsable Justificando Por qué sí puede pasar También estamos diciendo ¿Por qué no sonó La alerta sísmica? Así como situaciones De pánico ¿Qué hacer si te quedas Enseñado en el elevador Con Pepillo y Gel? Con Pepillo y Gel Vamos a sacar También ese manual De supervivencia Pero otra de las cosas Que pasaron Hablo de notas ridículas Jesús a Rodríguez Jesús a Rodríguez Siempre Ya siento que lo hace Adrede Claro que lo hace Adrede Siento que es el arma Secreta Le dieron Ya le dieron El micrófono Dijo Ah mira Si me están Prestando atención Se están burlando Pero se están Prestando atención Suficiente Pues qué salió Decir la señora Es que Ay Dios Me da urticaria El coraje Jesús a Rodríguez La senadora Dijo Que a las carnitas A las carnitas Que usted y yo Consumimos Si son veganos No queremos saber Que comen ustedes No nos importa a nadie Nunca nos importó Este Pide que las carnitas Le llamen Cadaveritos De hecho Esto salió En un video Que se difundió En su cuenta De Twitter Y la funcionaria Pública Resaltó Con base En el libro De Carol J. Adams Titulado La política sexual De la carne ¿Por qué vas a escribir Un libro que se llama La política sexual De la carne Esto es porque Para que lo compre Jesús seguramente Bueno pero dijo Que tras cada comida Con carne Hay una ausencia La muerte del animal Decimos comer carne En vez de decir Comer cadáveres Y que tiene Puedo decir comer cadáveres Estos son deliciosos Aunque se le dijeran Así de Genocidio de cerdo Al pibil Y digo Si Me lo trae tres cuartos Pasa la gazonera No dices Ay me pones un poco De fósil De dinosaurio No Me pones Jurassic Park Hay video Obviamente hay video Vamos con ese malito video Epimenio La política sexual De la carne Carol J. Adams Tras cada comida Con carne Hay una ausencia La muerte del animal Decimos comer carne En vez de decir Comer cadáveres Claro si decimos Jamoncito Pescuesitos Pescadito Alitas Carnitas Deberíamos decir Cadaveritos Con razón Madre de Ursenar Decía No como animales Porque no quiero digerir Agonías Yo sí Yo sí Una agonía Bien Yo sí Estaba hablando Jesús Y yo así Salivando Exacto Si decimos Taquito al pasto Si decimos Que este Pescuesitos El pollito Ahí Delicioso Yo sí me ando echando Unos taquitos de agonía Fácilmente Aparte Comer agonía Suena así como sexual No vamos a comernos Una agonía De hecho Eso dice al principio Que está citando un libro La política sexual De la carne Las peñizcaditas de camarón Esas también Es neta Ya somos eso Dale después a tu hermano Ricky Valardi Aquí con ustedes Una producción De Rica Cortís de Pineda Rion Enrique Segoviano Ricky Falcón Por ello Jesús Rodríguez Asevero que los Amoncitos Los carnitas Las palitas Y los pescaditos Deberían ser suplantadas Por el término Calaverita Oye ¿Por qué le hacen miedo? Imagínate que alguien diga ¿Sabes qué? Sí es cierto Pues un taquero Que sí le voy a poner Este Ricas agonías Llévene De calaverito De calaverito Lleve su agonía De fuerza y fuerza Exacto Mientras tres de agonía Dos de sacrificio Y uno de mamá De suerdito Llorando por favor Además Parafraseo A la escritora Marguerite Jehousenard Marguerite Jehousenard ¿Qué? Marguerite Jehousenard Ahí está Tiene ustedes ahí Marta de baile Inglés Aquí en francés Hermano ¿Quién dijo? Comeres carne Comer carne Es digerir La agonía De otros seres vivos A mí todavía Me da más hambre Vamos Bórdanos en Villamelón Ahorita Sí No hombre Tú rojalo Chupa Oye Espérate Oye Yo siento que ya Deberían de quitar el micrófono A esta señora ¿No? Sabes que Bueno Mira No 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 Corra al verde Pero lo que dijo Es que Bueno Aquí tenemos Tenemos un miembro De la estafa Está súper de acuerdo Con esas políticas Mira Está Sin tiempo Ella está utilizando Todo el background Este que tiene De hacer teatro Y de performance Para hacer el ridículo Bueno Sí Pero para traer temas Que de otra forma Nadie Nadie hablaba de ellos Y ahora estamos hablando De esto Y le está funcionando Es que nadie hablaba Independientemente Son buenos o malos Estamos hablando de esto Porque la señora Nos dé risa O lo que sea Risa Víctor vegetariano Nadie hablaba de esto Y lo oyó vegetariano Por favor Exacto Con estas En estas agonías Con esta percha Desparramada Igual y te sale pelo ¿No? Igual sí Bueno mira Vamos a seguir ¿Qué tal? Ah verdad Te damos ¿Ya viste Dónde le duele? Ya le dije Le dije la otra vez Víctor Te doy 500 pesos Un mes Déjate el pelo A ver qué pasa Íbamos en 15 mil Íbamos ya en 15 mil Que yo me lo deje El pelo me dejó Es diferente idiota No se puede Pero no Dile al pelo Que no me deje Oye hablando de dejar Unos vatos Abandonan Entierran y abandonan A un joven Durante una fiesta En la playa Y se les olvidó Un joven de 20 años Fue hallado Enterrado Vivo Hay que notar Que está vivo O sea no es que Un joven de 20 años Fue hallado enterrado En la arena De la playa Miramar En Tamaulipas Luego de que fuera Abandonado Por sus amigos Esos no son Sus amigos Güey La neta Oye Me recuerda Hasta la nota Que una vez Estábamos jugando Escondiditos De chavillos Escondidillas Y luego ya de repente Así como Ah pues ya que voy a jugar Y luego de repente A las personas Juegan otra cosa Y en eso sale Mi hermanito Así Uy gana Mi nunca me buscan Entonces se escondió Tan cabrón Que yo digo Ah pues ya se nos olvidó Ya ganó Ya ganó Exacto Chumel ¿Dónde estás? En el closet Ya se escondía Ya se escondía Vienen instros Maldito Autoridades atendieron Al joven Identificado como Ricardo Alexis No lo hubieran dejado allá Se llama Alexis Pimentel Quien anoche acudió Con sus amigos Al lugar Y se emborrachó Así es Los jóvenes Se aprovecharon Que Ricardo Se quedó dormido Lo enterraron En la playa Y lo abandonaron O sea también Como el pan a la naya Sí O sea antes les pintaban Este Penes en la cara Ahora ya los entierran En la playa Y los dejan El joven originario De la colonia del pueblo Así se llama Colonia del pueblo En Tampico Despertó Cubierto de arena A un ebrio Por lo que fue atendido Por los servicios De emergencia La peor anota del mundo Así Y tal vez Au Y luego de repente Así ¿Qué pasó? Se traban mis amigos ¿Cómo se quedó? Ya vienen Ya se vienen ¿Cuál es su emergencia? Pues me quedé pedo Aquí en la arena Está padre eso De las notas De nada de hoy Está bien padre Está muy divertido Que hablemos A través de Ambro No Miren que bien Lo estamos pasando Sí Estamos padres Oye por ejemplo Mañana hay mañanera Sí Mañana va a empezar otra vez Volvemos a la misma tristeza De siempre Oye Esta me encantó Porque si hubiera sido De la otra manera Hubiera sido de que Indignante ¿A dónde vamos Con esta sociedad? Pero es porque Una mujer Quemó ¿Qué? ¿Qué traes? ¿Te estás riendo del título? Una mujer quema El miembro de su novio Por infiel Que anda con Ricky Ricky Tiene dos años El cliente En un video del 2015 Pero que se ha convertido En viral Estos días Una mujer se enteró Que su pareja Le fue infiel Con una compañera Del trabajo Así que decidió Tomar venganza De una forma Muy particular La dama en cuestión Prendióle fuego Al inquieto trozuelo De su pareja ¿Por qué inquieto trozuelo? Gabriel Al divertido charalín Ay Dios Gabriel Le prendió fuego Al inquieto trozuelo De su pareja Tras descubrir Al chilo Al suspiro Al sospiro Al cadaverito Al agonía Al agonía Al dador de agonía Al cadaverito Del sujeto Pero mire El sujeto estaba durmiendo Cuando la mujer Arrojó acetona En las En salva sea la parte En salva sea la parte Esto entonces Cuando el hombre despierta Y grita Obviamente De dolor Y de repente Olía a huevo A huevo Cocido No lo vamos a No lo vamos a Le quedó como de Michael Jackson Ya tengo pene de negro Ah no Nomás se echamos Nada más te queda Como churro del moro Ahí Gabriel Como llanta de hule Echale canelita Lo vas a querer Con cajeta O con lechera Si se le quemó El tocino Ya fue pura moronita Ya fue pura moronita Huevo tibio Huevo cocido Pues según el portal La opinión La mujer descubrió Que su pareja Cometió una infidelidad Con una compañera de trabajo El amaciato Como lo conoce Gabriel No Debe ser maquina Que entras uno Pero no sé Por ello decidió Arrojarle líquido Inflamable Que descubrió que Si hacía flamable Y dejar registro En video Para la posterioridad Oye que A ver Y futuras referencias ¿Ese no lo arrestaron Ni nada? No No sé No No Hasta el güey Puede demandar Pero ella Sabó su propia evidencia Güey Esa es tortura No Esa es Debe haber Alguna consecuencia Si claro O sea porque Digo Pongo que Siempre estás Histeria de Ah se le cortaba Al pizza Se le puso en el ¿Cuál era de los noventas? Que se lo corte Que no Que lo había cortado Lorena Bobbitt Lorena Bobbitt Es verdad Oye pero lo encontró Se lo pusieron Y luego se hizo Actor porno Aunque ya nada más Parecía un moco de guajolote Se lo pusieron otra vez Su piso Pero no ese Lo pusieron Sí Alba Se encontraron O sea A ver La morra lo cacha Lorena Bobbitt Y luego le Ajá Y luego Y lo avienta Por la ventana Y luego era boomerang Regresó No pero el caso de Lorena Bobbitt No fue infidelidad O sea No no importa Peinaron la zona Peinaron la zona Y encontraron ahí El 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 cadáver El cadáver exquisito El trozo Y luego se lo volvieron Se lo volvieron a poner Y luego Así es Y pusieron a más Se lo trae ahí como Se hizo actor porno Es un músculo John Wayne Bobbitt Ah que interesante Son de muchos Bueno nosotros Llegamos al final De este programa Muchas gracias Mañana vamos a estar en la feria En la feria Vamos a estar en vivo Nosotros nos despedimos Muchas gracias por vernos Me hable por ser la república Nos vemos Les digo Los penes cortados No De las redes A la radio La radio de la república Con Chumel Torres